En el video de hoy, verá una revisión completa de Varicocete. También tengo dos alertas realmente importantes, así que preste mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que necesitas saber sobre Varicocete es, ten cuidado con el sitio web que vas a comprar Varicocete, porque Varicocete solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarte, deje el enlace a la página web oficial abajo en la descripción de este video. ¿Qué es Varicocete? ¿Realmente funciona? Y la respuesta es sí. Después de muchas pruebas de laboratorio, los investigadores identificaron que hay una fórmula natural con ingredientes concentrados clínicamente probado que ayudará a su cuerpo a mantener un flujo saludable de nutrientes, prevenir, combatir la aparición de venas varicosas y aliviar la fatiga y el síndrome de piernas pesadas. Así que sí, puede confiar en este producto. Hay muchas personas que tienen grandes resultados con Varicocete y también puedes obtener resultados. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada cuerpo reaccionará de una manera única. Eso es un poco obvio, pero te estoy diciendo esto para que seas realista sobre su tratamiento y sus expectativas. No contiene ingredientes sintéticos, antibióticos u otros compuestos químicos en su composición. En su lugar, la crema Varicocete contiene vitaminas, minerales y bioestractos activos que tienen efectos beneficiosos para la salud. Cada ingrediente de la crema Varicocete se puede utilizar de forma segura, sin miedo a los efectos secundarios. Esta crema elimina la inflamación. También influye en la permeabilidad de las venas y por lo tanto alivia la sensación de dolor. Con el uso regular de Varicocete, las paredes de la sangre se fortalecen y la sangre fluye más rápido. Así que sí, puede confiar en este producto, hay muchas personas que tienen grandes resultados con Varicocete y también puede obtener resultados. Descubra cómo puede acelerar significativamente el proceso de regeneración de las venas y para ayudar le dejo el enlace del sitio oficial en descripción del video. ¡Gracias!